Bienvenidos a Amnesia Dark Descent Hoy vamos a jugar House of Crips 3 Estoy con Agustín y allá lejos está Nicolás Un pastado Porque estoy robando un tren, no me rompa las bolas Estás jugando al GTA ¿Qué onda? ¿Se puede robar el tren? Sí Bueno, empezamos No hay ruido ¡Ay! Ya sé ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Gente! Chau No, no, no. ¡Está bien! Ahora no hay escapatoria No hay vuelta atrás para que pare fuera Ah, ok O que no puedas parar, ya sí Perfecto Buena suerte Buena suerte a misa ¡Fraquito! ¡Fraquito! Y es que era... Yo, los agarro siempre al pedo porque nunca los uso Vamos con nuestro amigo Hannity ¿Ell los va a decir? ¡Ah! Ya empezó a morir No, no te quedes ahí Toma, anda a fijarte quién fue Saca el farol Ahí está ¿Está todo en orden? Si, perfecto ¿Qué? Es del juego La mierda Ahí va a pasar algo Abrila, abrila, abrila Chupala boludo Uy que Hijo de porr Pito se te va el tren Que carajos Piti cortis de mierda ¿Por qué son platitos? Como que están más chiquitos Ah, no había nada Como que me hicieron eso Ay, porque había una llave Cerrá, cerrá, cerrá ¿Pero por qué no te parás? Párate en ver amigo Mirá los pedos Ay la puta madre No, no lo rompiste vos No lo rompiste vos No lo rompiste vos No hagan nada Tengo un barril Y no dudarán usarlo Qué malo Dejuro No me inspiro No lo rompiste Que la voy a servir Tengo una caja Tengo una caja Tengo una caja Vejam ¡Parece que no puedo! No descarrilé No descarrilé tren Descarrilé tren Bueno Yo descarrilé tren Yo descarrilé tren Por que de puta Yo te pregunte ¿Querés jugar a la Mlesias? Te dije que sí Descarrilé chupostra ¡Ay, picarón! ¿Qué está haciendo? ¡Para, qué es eso! ¡Sigue vivo, boludo! ¿Qué pasó? ¡What? ¡Está! ¡Se le trabo la cabeza! ¡Es Peter Languila! ¡No, no sea sucio! ¡Ah! ¡Pobre Jani! ¡Felicidades! ¡Es una estapa! Bueno, te voy a dejar acá con mi amigo para que le hagas cosas ¡Qué miedo! ¡Boludo! Acá arreglé el tren para ojo ¡Ay, acá estaba el cuco, la puta madre! ¡Ah, bueno! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¿A qué quiere un martillo? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Tengo una silla! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Ay, ya! ¡Se va al revés! ¡Tiene la manija de un lado y se abre del otro! ¡Hola! ¡Uy, qué lindo! La silla dice que no pasa nada ¡Ay, no! ¡No la puedo! ¡Una minisilla! ¡Despejado! ¡Ay, la puta! ¡Uh, no! ¡Para! ¡Hola, chicos! ¡Ay, boludo! ¡Salí de ahí rápido! ¡Chau! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay! ¡No me voy a asustar! ¡No me voy a asustar! ¡No me voy a asustar! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah, nuestro amigo! ¡Se corrí al lugar! ¡Hani, te ven! ¡No te puedo agarrar! ¡Ay! ¿Qué carajos? ¡Ay, te voy a asustar! ¿Se te entregó? ¡Ay, un poco! ¡Ay! ¡Se le salió la cama! ¡Listo! ¡Ya se murió! ¡Qué miedo! ¡Permi-cho! ¡Ay! ¡Nada más! ¡Que te dé más miedo que una biblioteca! ¡Ja! ¡La llave está en el corazón! ¡Nos vemos! ¡Corazón! ¡Una llave! ¡Corazón! ¡Es hora de marchar! ¡Ay, chiquito! Espera. Me duele todo. Llave, llave acá. No, ¿la abrí? Sí. ¡Wes! Bueno, es obvio que va a salir algo de ahí si yo me preparo con mi barril. Tengo que hacer una marcha allá. ¡Una llave! Sí. ¡No, vas acá al barril! Porque después te van a ir por la traga y vas a tener que encontrar entre ahí. ¡Saca el barril! ¡Saca el barril! ¡Saca el barril! ¡No! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡No! ¡No! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Ah, era una screamer! ¡Pero qué lindo! ¡Chau! 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 Como que tenía toda la boca para un corcante. Ese sí que le comieron la boca, pero... ¡Tarriba! ¡Ay, Dios! ¡Ya fue! ¡Vino Pinto! ¡Chau! ¡Ya! ¡Ok! ¡Me sacaron una puerta! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Por qué! ¡Tan directo! ¡Tan directo! ¡Tenían que hacer las cosas! ¿No? ¡Ah! ¡Ya fue! ¡Ya me voy! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Fuckman! ¡Fuckman! ¡Por qué son sillas! ¡No te tienes que mirar sillas! ¡Se te apagó la... ¡Vamos con la silla! ¡Ya! ¡Ey! ¡Los malos! ¡Ah! Es cierto, ¿sabes? ¿Otra vez? ¿Ese no lo habíamos dejado ahí? ¡Toma! ¡Para! ¿Ese no lo habíamos dejado antes? ¿Qué cosa? El muerto ese. ¡Sí! Yo qué sé, son un montón. ¡Basta! ¡Ay, ahí hay otro! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Ey! ¡La puta madre! ¡No puede ser! ¡Ya tres veces me va a dar miedo, boludo! ¡Dejate de joder! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Y ahora te sale otro? ¡Ni se te ocurra! ¡Oh! ¡La puta! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Mirá cómo me van a salir a la calle! ¡Dale a la puta que... ¡Parió! ¡Otra más! ¡Otra! ¿Pero cuántos muertos tienen ahí? ¡No puedo agarrar eso! ¿Qué es la cancha independiente? ¡Ahí está! ¡Ja ja ja! ¡Uy, que sabe! ¡Oba! ¡Ahora sí que se vieron! ¿En serio? No se puede... ¿Y cómo puedes utilizar de otra forma la llave? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve! 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 ¡No puedes hacer nada en la pintura esa! ¿Cómo que? ¡Ahí está! ¡Uy, que sabe! ¡Ay! ¡Soy un grosso! ¡Pfff! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Mierda! ¡Yo grito con ustedes nomás! ¡No te rías! ¡No te rías, hijo de puta mujer! ¡Cómo saltaste! ¡Ja ja ja ja! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡No! ¡Pará! ¡Tenés yesquero! ¡Prendés las luces! ¡Me chupa huevo! ¡Una rata! ¡El corazón! ¡Es una manzana! ¡Ah, es una manzana! ¡Toma como manzana! ¡No! ¡No se creyó! ¡Ay, ser! ¡Entrá! ¡Entrá! ¡Chau, chau, chau! ¡No! ¡No! ¡Qué chau! ¡No! 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 De uno por uno, con una llave en medio, solamente la llave, es obvio que no es así. Bueno, pasamos felices y contentos. ¡Felices y contentos, claro! Pinto no es creer. ¡No a mí! ¡Tengo miedo! ¡Ah, mira todo rojo! Te dije que era la canchita en pendiente, ¿eh? ¡Uy, por eso! ¡No! ¡Ok! Hay una carta que usó. ¿Ves al people have to use algo? ¡No, no, no! ¿La gente especial usó ese cuerpo? ¡Por acá no! ¡Te doy una mano! ¡No! ¡Está atrevido! ¡Déjame mirar! Eso es por ser, por ser malo con... ¡Para! Ya está muerto, no te va a escuchar. ¡Mierda! Ahora dice, estoy ahí. ¡Ok! ¡Le pico! ¡Ahí está! Me dijeron que la fea está en el corazón. ¿No? ¡Ese es el corazón! ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Ok! ¡No se puede hacer nada! ¡Bien! ¡Como la vas a ver! ¡Como la vas a ver! ¡Como la vas! ¡O sea, ya está muerto! ¿Para qué le vas a martillar a alguien? ¡Qué porro! ¡Ay! ¡Siempre que miro yo! ¡Si! ¡Mal pinto de frenar! ¡Pasa algo! ¡Barriles! 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 ¡Barriles a ver huerto! ¡Para! ¿Y el coso rojo qué era? ¿Pero ve? ¿Pero ve? ¡Vol ve! ¡Gato! ajá, que interesante